Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños El amo del calaboto, nos dio poderes a todos Tú el bárbaro, tú el arquero, antropas amado y el caballero Dragones y manborras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la puerta del mar Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad Bienvenidos a Sala de Juegos, fricazos como yo Bienvenidos a vuestro canal, friki de Marvel y mucho más Y hoy tenemos una serie de directos que vamos a hacer a lo largo de esta semana Entre 20 minutos y media horita de duración En el que, como podéis haber visto en Twitter que hemos puesto una imagen Cada día vamos a hacer una temática diferente Vamos a tener el primer día que es hoy en los cazatesoros Vamos a buscar los mejores chollos de la red Y intentaremos quizás hacernos con algo También vamos a explicaros como usar Pokulcha y como evitar el aduanazo Cuando nos gastamos más dinero de los 22€ Vamos a ayudaros a encontrar el chollo a vosotros también Un día de estos Vamos a aprender a usar Shippito y a poder comprar sin restricciones en cualquier lugar del mundo Y también vamos a aprender a comprar las cajas de Marvel Collector Corps Como podemos hacerlo ya que no envían a España Pero bueno, vamos a centrarnos en la de hoy Que es la de cazatesoros Así que lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la web Vamos a activarla Tengo aquí una serie de webs abiertas de segunda mano Vintage, que me mola mucho Es el nuevo... no sé cómo llamarlo Pero vamos, aquí hay chollos pero que flipas Bueno, aquí por ejemplo No sé exactamente a cuánto está la Super Nintendo Mini Sí, es la Mini Aquí la vemos a 55€ Vamos a empezar por ella, por ejemplo Venga Ya que está en la... En la pantalla inicial Bueno, aquí puedes ver diferentes precios Desde 120, 70, 90... Bueno, esta es la Nintendo Esta es la Nintendo, son la Nintendo normal, eh 60, 65, 85, 90, 60, S50 De momento no aparece Creo que podemos marcar el precio O sea que vamos a poner desde 10 hasta 50 Para que directamente solo nos salga Lo que andamos buscando Aquí tenemos una Nintendo por 45 pavos Y el estado es muy bueno La Super Nintendo Bueno, no está nada mal, eh Con los dos mandos Vamos a buscar lo que dijimos antes De vez en cuando echar un vistazo al chat, vale Por si comentáis algo Porque aquí vemos otra Nintendo Por 50 pavos La NES por 36 Bueno, estáis viendo más o menos el rango de precios Desde 30, la NES Hasta 50, 45 La Super Nintendo Ahora lo que vamos a hacer es ir a otras webs Para que veáis la diferencia, vale Vamos a poner Super Nintendo Sí, pero yo quiero Quier la consola Aquí vemos 75 Y admite ofertas Tu verás, 70 por un juego O sea, se calentan mucho Mira, esta está muy bien precio Lo que pasa es que eso tiene un mando Completa del 92 Por 20,75 Esto es una muy buena Bueno, la verdad es que está algo cascadilla Como podéis ver Ahí ya La verdad es que quizás A ver Vamos a ver a Wallapop Vamos a poner Consolo también Así Reducimos un poco la búsqueda 50 Sin los cables Tu verás 65 La mini Esta es la mini No, esta es la super La mini Sí, la mini 65 Aquí uno se ha calentado 150 Esto no Esto Esto es una vez de Wish No os fijáis de esos Aquí vemos Nada Otro anuncio Muchos anuncios Hay que tener cuidado Porque te cuelan anuncios Por menos de nada 160 100 No Wallapop Se ha convertido en un sitio Que encontrar un chollo Es prácticamente imposible Y aquí si ponemos Seguramente Más de lo mismo Vale Vemos precios ya Esta Bueno 55 Pero como veis Está algo petada La Super Nintendo La NES normal Perdón 67,45 La tenemos por 30 No Está claro Que el sitio Donde mejores precios Estamos viendo Es aquí En Vinted Voy a poner Consola A ver Esta es la Super Nintendo 50 La verdad es que Creo que es el sitio Con mejores precios Y vamos a ir a Buscar Funko Pops A buen precio Vamos a poner Funko Pop Marvel Como quiero chollos Vamos a A reducir el rango Es verdad que puede que haya Vamos a poner Desde 10 hasta 20 Puede que haya hecho Yo tengo un pop de 200 Que esté a 100 Pero bueno De momento vamos a buscar Cosas asequibles Que podamos pillar Y vamos a ver Si nos deja ordenarlo De menor a mayor Vale Vamos a dar un vistazo A ver que tenemos Por aquí Bueno Los pops estos dorados Para que le gusten Bueno Pero En cualquier web Suelen estar a más de 10 euros Vamos a ver si hay alguno Que nos llame la atención Que sepamos que Que ese pop Es mucho más caro De lo que te marca aquí Lo suyo sería Este Spiderman Está bastante bien Es raro verlo Por menos de De 13 14 euros Aquí tenemos El Spiderman clásico El número 3 Vemos aquí Bueno Lo típico De momento Casi todo normal Algunos Venomizados Este Dancing Group Que es exclusivo Puede ser Que esté algo más carillo Vamos a abrirlo En una persona nueva Y vamos a buscarlo después Lo voy a buscar por aquí Por la aplicación de Funko Y así podemos comprobar El precio al momento Vemos aquí Bueno Más cosillas así Normalitas Rocket Holiday Mira Dos Funko Dos Funko Dos dorados Por 10 euros Esto si es buen precio Tenemos al Lotto Extraño Y Ator No está mal Vale Vamos a seguir viendo Y voy a buscar El pop exclusivo Este de Entertainment A ver a que precio Está En la aplicación De Funko Eso puede venir Bastante bien A la hora de hacer Cambios Más o menos Para tener algo Con lo que Por donde guiaros Este vale 16 dólares Pero quizás Encontrarlo Sea un poquillo Más caro Vamos a comprobar Que no hay otro Y bueno Viene encima Con la pegatina De exclusividad O sea que bueno Eso ya es un Pero luego hay otro Que es mucho más barato Entonces No me fío Nada Vamos a A eliminarlo De la ecuación Y vamos a Seguir buscando Bueno Daredevil No está mal Aunque es más caro El amarillo Y rojo Mandíbula Rayo negro Deathpool original Bueno Quitemos El misterio Este es muy Muy guapo No está mal Vale De momento No estamos Encontrando Nada así Reseñable También es verdad Que por 10 No siempre es fácil Encontrar Cholletes Algunos Hay que subir Un poquito más De hecho Le tengo echado El ojo a uno Que lo vais a ver Por aquí Que vale un poco Más De 10 Pero vale A mitad De precio De su valor Real Bueno Escapita Amar Con casco Que no se ven Muchas Esto imagino Que no sea El lote Completo Vamos a comprobarlo Porque si fuera El lote Completo Pues es Un Es un Chojo Imagino Que Vale De 10 a 20 euros Claro Cada cosa Vale Te pone El precio De cada cosa Nada Fuera Estos Mensajes Que lo que hacen Son engañar Nada Vemos que Hay bastante De De las películas De Marvel Más que de los cómics El Iceman Normal No el flocado Es muy guapo Me llegó el otro día Y es súper chulo A ver cuando puedo hacer La comparativa De todos los hombres De hielo Para que lo veáis En el canal Bueno aquí tenemos Un pack doble De Ultron Y Sigma Por 10 euros Que no está mal Bueno hay Hay bastante variedad Pero no estamos viendo Ningún chojo Que nos diga Esto hay que pillarlo Ya Bueno Un Green Goblin Exclusivo Vamos a buscarlo En Wallapop A ver Que precio Nos Nos piden Por este Funko Aquí hay salida 25 pavos 25 Lo veis aquí Este pone 0 Pero vamos Los que pone 0 No hay que friarse 25 pavos 25 pavos 22 Vamos a ver este 50 No pero este Se da falta convención Nada Nada 18 Es el número 109 ¿Verdad? A ver Estamos en 20 Correcto El 109 Este momento No es mal precio Vamos a separarlo Efectivamente Un francés Como no puede ser De otra manera Y bueno Pues aquí podéis ver Varios de los artículos Que tiene El El pavo Que si os dais cuenta Son bastante económicos Tiene Variedad Y Y bueno Puedes aprovechar algo Y ahorrar En los gastos de envío Tiene Por lo que veo Dragon Ball también Disney También de DDC De los De animación Bueno Pues un poco variado Y todos Bastante Bastante baratos Seguir Con la búsqueda El chollo Bueno aquí está La tormenta Mojau Que no está No está nada mal Me gusta ese pop Y Kingpin De Dark Devil No está mal Diez pavetes El Doctor Doom Phoenix Si os dais cuenta Hay algunos pop Que se repiten Hasta la saciedad Los debe tener Todo el mundo Y los pone todos A venta Porque no Porque hay algunos Que los suisto Para salvar Varias veces No sé si es que Ha habido una Rotura de stock O algo Y Los han puesto Super baratos Y todo el mundo Los ha comprado Y ahora Los pone a la venta Bueno Más o menos Estamos viendo Siempre Los mismos pop Quitando Cosas puntuales Caecilius De Doctor Strange No había aparecido Por aquí todavía Vemos aquí Otro pack doble Este de Arcángel No está nada más Por 10 euros No suelen Venderlo barato Vamos a buscarlo En Wallapop Pero creo que Será raro Encontrarlo Por menos de 15 Bueno Esto es un pack doble Pues no, no Me está yo equivocado Aquí vemos Uno por 10 euros Aunque no sé yo Cómo estará el plástico 16,95 17,50 15,14 Pensé que estaría Un poco más caro Vamos a cerrar Este le tengo Blink Y vamos a seguir Mirando Ahora sí Pues lógicamente 10 es un muy buen precio Nada más de lo mismo Yo el otro día Luego os voy a enseñar Lo que pillé Dos pops Por 10 euros Cada uno Que vamos Es una auténtica Ganga Y los pille aquí El otro día Pues creo que fue El No sé si fue el viernes O el sábado Un chollo Vamos Entonces hay que Trastear Sobre todo Tener claro Qué es lo que queréis Qué pops Andáis buscando Y cada poco Meteros a A buscar ese pop Este pop de Iron Man Clásico Si viene con la caja Creo que también está Bastante bien Vamos a A buscarlo Lo podéis encontrar En Guadalupo Hasta hace poco Lo volvieron a poner En En stock Es el Vamos a buscar El número Es el 4 Vamos a poner El número Por si Que lo suyo Sería que lo pusieran En la descripción Para Reducir la búsqueda Bueno Aquí tenéis 15 18 18 20 15 O sea No hay ninguno 10 euros Ya son 5 eurillos Que te ahorras Spiderman clásico También lo tenéis Aunque se me imagino Que Si lo tengan Por Por menos dinero Pero vamos Por 10 aquí Encontráis Los que queráis Vamos a poner Qué número es El Spiderman este A ver si aparece otro Creo que es el 3 Vamos Vamos a A probar Y a seguir Mirando Por aquí A ver si encontramos Alguns 14 15 15 15 13 Aquí vemos 10 13 Y 10 Ojo con este A ver Hay un Un tema Con este Funko Pop Está desde el principio Como veis Es el número 3 Pero La nueva tirada Que sacaron Le han Suprimido Las líneas Pintadas Es decir Si os fijáis Este Funko Pop No se parece Tanto como debiera Este Si os dais cuenta Este es como más oscuro Tiene como una especie De De líneas Aquí un poco Más marcadas Mientras que este Es totalmente El plástico Y un plástico De un color diferente Sigue siendo Original Vale No es fake Yo tengo los dos Este pensaba que era un modelo diferente Lo compré en game Y no No es el mismo Simplemente que ahora los hacen así Todos los que pilles más antiguos Serán como Como estos Pues un tono más oscuro El plástico y tal Como esto que veis aquí Pero Pero no es que sea falso Vale Simplemente es que ahora Los nuevos Spiderman Como no está descatalogado Los están haciendo así La razón no la sé Pero Pero es así Vamos a quitar esto De aquí también Muy bien Vamos a Ahora ya vamos por los 11 euros Va subiendo Entonces ahora puede ser Que encontremos mejores Mejores cositas Este pop de Spiderman Con los cascos Lo voy a buscar Pero creo que Está carillo Está carillo Por lo menos me pareció Ver la última vez Puesto que se yo Lo tengo Y de alguna vez Haber entrado en En la lista de pops A ver que precio O que precio marca Y Que rondaba Creo los veintitantos dólares A lo mejor estoy equivocado O no A lo mejor fue Una subida El Iron Man Ese que hemos visto antes Pues Funko lo valora A veintisiete dólares Pues no Son dieciocho dólares Este Funko de once Lo valora La La aplicación A dieciocho dólares Que bueno Ya Ya es una diferencia También Empezamos a ver Un poquito de variación Vemos Este Funko Pol de la cosa Es brutal Pero bueno Es Es regular Puedes encontrarlo Quizás Un poquito más barato Bueno Pantana negra Civil War No está mal 12 euros Raiden De Mortal Kombat Que no sé que pinta Ahí en Funko Pol Marvel Pero bueno Ahí aparece El Funko de Taskmaster Por doce euros Ya veréis Lo que piden por aquí Por Taskmaster Algunos muchas veces Se le va a la olla Un poco Con el precio Veinticinco pavos Dieciocho Veinticinco Treinta Veinte Veinte Vamos que Que por doce Y encima Con la pegatina Exclusiva De 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 Perfecto Muy buen Precio También Yo lo tengo Si no me lo pillaría Es un pop Que me encanta Vamos aquí Moltenman De Spiderman Es El Spiderman Que seamos Lo acabaré Pillando En algún Momento Cuando lo vea Buen Precio Vemos Otro Gringoblin Dos Eurillos Más caro Que el Otro Vemos Un Coloso Pero este Si es Muy buen Pop Está En su Cajita Y Ahora vais A ver El Precio De Ese Coloso Vamos a Buscarlo El Mismo Modelo 20 Pavos 12 Que es El mismo Que hemos visto Antes En caja 27 Euros Y lo Han Reservado O sea Que 40 Pavos Uy 8 Euros Vamos A ver Este De Aquí A ver Si es Que Tiene Algún Fallo En la Caja Para Vosotros Jugadores Esto es Un chollo Que acabamos De Encontrar Si la Caja Está Bien Ojo Parece Que la Caja Está Un Poco Un Poco Tocada Lo Vemos Aquí En las Esquinas Pero Bueno Son 8 Euros Ojo Acabamos De Encontrar Una Cosica Muy Maja Vamos A ver Los juegos Los pops Que tiene Este Muchacho En Venta Muy Buen Precio Vale Y lo Mismo Vamos A ver También Lo Que Tiene Solo Tiene Dos Pops El Electra Y El Colosso Y Es Francés No Me Cabía Duda Este Daredevil También Está Muy Buen Precio El Amarillo Y Rojo Por 12 Euros Bueno Ya Con Esta Cantidad Va Subiendo Y Va Mejorando Los Pops Que Aparecen Bueno Pues Vamos Aquí Un Caballero Luna Exclusivo Por 10 Euros Que No Está Mal Bueno Silk Está 8 Pavos Fijaos Capitán América No Aquí Bars A 5 Deadpool A 8 La Alquilia Exclusiva 10 Muy Buen Precio Tiene Tiene Muy Buenos Precios Este Chaval De De Wallapop Os Aconsejo Que le deis Un Vistazo Si Quereis Pillar Varios Pops Por Buen Precio Porque Tiene Mira Que Figures De Dragon Ball Más Baráticas Más Guapas Juegos De La Game Boy También Muy Muy Buen Precio La Verdad Es que No Está Mal Echadle Un Vistazo Si Queréis Porque Tiene Chulletes Vemos Que Tiene 5 Estrellas De La Vende Ya 93 Cosas Hemos Encontrado Un Buen Vendedor Cositas Majas Aquí Un Alman Por 12 Esta Gamora También Está Muy Bien A 12 Euros Muy Bien Packs Dobles No Está Mal A ver A ver Si Hago Un Otro Grial Por Este Precio Silver Surfer Bueno Tenemos Aquí A Rock Raccoon Exclusivo También Por 12 Euros Muy Buen Precio Que sea Mucho Mejor Que pierde La Apocucha De Todos Estos Otra Vez Antman Muy Bien Pantera Negra 12 Euros Muy Buen Precio El De Los Comics Cíclope Este pop Está tirado de precio Pero tiene algún fallo Ya lo he visto Yo os lo abro Y os lo enseño Vale Si solo quieres el pop Pues te sale muy bien Pero si quieres Conservarlo en la caja Bien Pues tiene Tiene efectos Ahora lo vamos a ver Vamos a pasar un par de páginas más Y os lo enseño 12 Spiderman Con Guantelete Bueno También la gente Venom Por 12 Euros Está bastante Bien Claro Sabes que te va a tocar Este No es Veis Con sí en la caja También está 12 Euros O sea que Por lo menos Si os fijáis Tiene Bastantes Fallos El precio Está aquí Puesto Pero no está Despegado Y está un poco Feo Los bordes La parte de atrás Está bastante Machacada O sea Es verdad Que si la vas a poner De frente Pero bueno Esos 10 euros Hacen mucho daño Y pegados Bueno Vamos a seguir Viendo cosillas Este 12 pavos De Spiderman Al restar también Por unos 20 dólares Lo valora La aplicación De Funko Que lo he visto Hace un ratillo Aquí vemos A la mística De los Marvel Collector Cores Rock Candy Más dorados A la palestra Dardevil Rojo Y amarillo Vamos subiendo Y van saliendo Otras cosas Punisher 2090 Del game Verser Exclusivo Tenemos aquí El pop De Medusa Aquí Aquí ya te digo Te puedes volver Loco Si no vas A una búsqueda Concreta Es decir Quiero encontrar Tal pop Más barato Y es lo que voy a buscar Que es lo que haremos El viernes Si no me equivoco Creo que es el día En el que vamos a buscarte El chollo A ti Entonces pues tendréis Que decirme Por el chat Que es lo que buscáis Que queréis Así más baratillo Y yo voy a En directo Os lo voy a intentar Encontrar Bueno Por lo menos A mejor precio De lo que es habitual Luego ya cada uno Decidir así Comprarlo o no Otro Agente Venom Exclusivo Parece ser que Bueno El patina No está mal El Spiderman patina No se suelen ver 13 pavos Ese todavía no lo tengo Lo acabaré pillando Este Hulk Por 13 euros Creo que está Bastante bien Vamos a buscarlo Fijaros Que precios 35 35 30 50 50 60 Hemos encontrado Un chollete Vamos a abrirlo Comprobar Ubicación Francia Vamos a ver El estado de la caja Bueno Tiene un pequeño fallo Vemos aquí arriba Aquí Lo veis No es muy reseñable Porque esto se puede meter Para adentro Y aquí otro Aquí abajo De ahí el precio Pero bueno La caja no está En tan mal estado Teniendo en cuenta Que el pop está perfecto Para Una diferencia Tan grande El precio es bueno El precio es bueno Vemos que Joder Que aquí El más barato Son 35 pavos Y ojo Tampoco me fío Que esté al 100% En la caja Puesto que es un pop Ya antiguo De hecho Solo tiene una foto Y de lejos Fíjate tú A ver si está bien O no El de 35 Y por 13 Te la puedes jugar Como este Por 12 Solo tiene una foto Pero coño Vale 12 euros Y por menos de 20 No vas a encontrar Buen Buen El chollete Ese de Hulk Yo es que ya Lo tengo Si no me lo pillaba Bueno Vamos a Seguir buscando Algún chollete Esto Si lo hacéis a menudo Lógicamente Siguen poniendo cosas Y puede ser Que cuando entréis Encontréis Pues Un pop recién puesto Y para la buchaca Vemos aquí Al mundo Exclusivo Con el traje De De los cómics Bueno Por 14 euros Ya hay que Ajustar un poco más No vale cualquier cosa Ya que es Más o menos El precio estándar De un pop Son 15 euros Aunque los suyos Piarlo Si son regulares Más baratos Que Que hay muchos sitios Para ello El hombre topo Me ha llegado hoy Me costó menos de Unos 7 euros O por ahí Por Amazon Si no me seguís En En Twitter Os aconsejo Que lo hagáis Porque ahí Os pongo Muchos chollos Os pongo Cuando veo chollos De pops Muy baratos Entre Entre 7 8 euros 9 como mucho Siempre Siempre os los pongo Vale O sea que Os aconsejo Que lo hagáis Pero bueno Bueno vamos a seguir Vamos a ver Más cosillas Capitán América Civil War Vale Deathpool Gris Bueno El Sandman 14 euros Todavía se va un poco Gamora Sigue estando bien De precio 14 Dale Deville Otra vez Se repiten Muchos Pop Pero no Buscamos cosas Un poquito Más Exclusivas Vamos a abrir Este Por curiosidad A ver este Pop De aquí abajo Cuanto vale Sé que me interesa A ver Vegetta Freezer Dragon Ball Batman Super Speedman 50 pavos No os ha jodido Aquí lo vemos Suelto Nada No me interesa Es complicado Conseguir Pero joder Hay que Hay que buscar Un mejor precio Bueno Nada No vemos Nada más Reseñable Bueno Hemos visto Ahí por 15 euros El Iron Man El Iceman Flocado Que no está mal Aquí vemos El ámbito De la convención Por 15 euros No está nada mal Tampoco Te sale ya Más caro Traerlo para aquí El Iron Man Clásico Bueno Ya Empiezan a verse Cosas un poquito Más Interesantes Si Aquí El Mira Este Man Thing Está Bien de precio También Ahora os digo El precio Que se gasta Que ese también Lo tengo aquí En la wishlist 25 dólares Y aquí lo tenemos Por 15 Mística Por 15 Este creo que Está bastante Bastante fastidia La caja Vamos a abrirla Y comprobarla Pero esa creo que Está bastante tocada Aquí vemos la caja Por encima Un poquito Abombada Y aquí También hago Un fallito Y aquí Rota Por eso Es tan barata Una pena La verdad Tiene más Pops El tío Vemos aquí Un Gringo Blink Por 14 Un Joker Bueno De Amarver Con Thor Corps Speederman Muy chulo También 20 euros Bueno Tiene cosas Pero Pero ese pop Está algo Algo tocado Antorcha Humana 15 dólares Speciality Series De momento No estamos encontrando Más Chicha Que ese Hulk Me ha llamado Bastante la atención El Manzin También El Gringo Blink El Coloso Bueno Vamos a ver si encontramos otra Tenemos que encontrarla Tiene que haber algo Ahora que va subiendo Un poquito El precio Tiene que haber algo Vemos aquí Un Dark Phoenix Es la Dark Phoenix Exclusiva Creo Creo que es la de Las Llamas Pero la versión normal Claro Este pop De Peter Sin la máscara No sé si está car La verdad Porque no lo suelo hacer Vemos aquí A una Capital Marvel Chase No está mal Por 15 dólares La verdad Se suele encontrar Alrededor de 18 O 20 A un precio normal O sea que bien Nada Que no quieren salir Más cholletes Este lo voy a quitar Y vamos a A seguir A ver Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrar Algo más Otro patina Juego Bar el Pato De Contra el Subchampion Pero la versión De 6 pulgadas Aquí vemos A un Scar Flocado Del Rey León De Imagen Real No sé qué pinta Pero bueno Aquí vemos otro Hulk Por 15 dólares Vamos a verlo 15 dólares No, 15 euros Perdón Bueno, no está mal Este Capitán Marvel Tampoco por 15 Vamos a comprobar el Hulk Tiene aquí Tiene aquí esta Estas dos No me gustan estas pegatinas Prefiero el otro Fíjate Aunque fijaros El lateral Que está bastante bien Pero esas dos pegatinas Negras que tiene Por detrás Tío No sé La caja está En mejor estado Le falla A esas pegatinas Sigue siendo Buen precio Ya que es Menos de la mitad De lo que te piden Aquí en España Este también está Bastante bien de precio Este Cíclope Con los ojos rojos Vamos a ver La caja Un poquito agombada Pero es exclusivo Aquí la vemos También un poco doblada Bueno Un poquito de tocadilla Pero no está mal Vemos que tiene más Pops Y el 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 Nada Nada por aquí Estamos todavía Con 15 pavos Si Seguimos viendo Más o menos lo mismo Un doctor Topus Que se cuela por aquí Pero no Nada así Un poquillo Antiguo Más valorado Que es lo suyo Lo que estamos buscando Bueno Vamos a ver Nick Fury 15 pavos Exclusivo Buen precio Muy buen precio Y hay varios Eso seguro que están nuevos Y es un POP Muy chulo Yo lo recomiendo Más Gamoras Los pack dobles Este El POP Este exclusivo De Death Pool Venom Pool Buen precio Y en C Este Thing No sé lo que significa Este símbolo La verdad Este es muy chulo Este POP 16 Este que es Glowing the Dark Special Edition De la Capitana Marvel Brutal Y Se agotaba siempre Cuando se acaban En Pocucha El Iron Man Este También Está bastante bien Den Game Otoman Thin 16 euros También sigue estando Buen precio Un ahorito más Que el otro Que hemos visto Patina Bueno Una Camalacan Por 16 dólares Una Fenix Glowing the Dark Traje verde No se suelen ver También El low jack flocado No digo que está bien De precio Porque lo tenéis A 600 En Pocucha Vale Entonces Para hacer un pedido Ya lo comentaremos En el próximo directo Porque lo Lo miraremos bien Todas las posibilidades Y es una de las De las joyitas Mirad Spiderman Capitano Verso Por 17 euros Muy buen precio Ya te sale un poco Te sale un poco más caro Trae lo de De Pocucha Y eso si lo tiene en stock Que ahora creo que está En reserva otra vez A mi me llegó hace poco El mío Aquí lo tengo Un pedazo de Funko Muy guapo 17 Si son los mismos Si son los mismos otra vez Pues no los voy a A repetir Voy a pasar de ellos Porque los Los habéis visto Más baratos En esta misma En esta misma Emisión Así que No me hace la pena Aquí vamos a la Hull de El Torragna San Lino Pero no es buen precio Nos acercamos Al umbral De los 20 pavos Aquí vemos A un Piccolo Exclusivo Picara Escucho de MP Peter Parker Exclusivo Con la Iron Spider Sin la capucha Todos los Vengadores El Adultron Bueno Pero no hay nada Así Que digas Bam Otra vez Iron Man Lo mismo Mira Un Venom Un Venom azul Por 18 pavos Muy buen precio Está muy bien Este si puede Merecer la pena Aquí Este Me ha hecho un vistazo Este ciclo P por 18 pavos Se valora Cerca de 40 dólares De hecho Vamos a buscarlo aquí Para que veáis Lo que piden Por Wallapop Y eso se lo encuentras 45 Y si miras El estado 40 Por este otro 40 Este que pone aquí Este será más que C Y habría que ver el estado 45 O sea Menos de 40 No lo pillas Vamos a ver el estado Este no Mira la parte de atrás De la caja Está rota No interesa Bueno Un puni Uy Está decolorado Mierda Este puni Que pena Que pena Se le ha ido el color Porque el estado De la caja Es bueno Pero está totalmente Decolorado No No me interesa Tengo que buscar un puni 18.50 Nos acercamos Al pop Que estoy buscando Más patinas Nada Nada Kitty Pryde Por 19 dólares O sea 19 euros No está mal Vamos a ver Cómo está el estado Y a lo mejor Lo añadimos A favoritos Para ver si nos hacen Algún descuentillo Ahora os voy a decir Un truquito Para cuando queráis Pedir aquí A A A Vintez Algo que tenéis que hacer ¿Vale? Este vamos a quitarlo Bueno Parece que el pop Está bien Aunque no No tiene muchas fotos Tiene más cosas Aunque no se ve mucho De Marvel Lo que vamos a hacer Es este pop Lo vamos a poner En favoritos Quieto No No quiero ver a él Aquí al fulano Quiero ver Quiero añadir los favoritos Vale Perfecto ¿Por qué hago esto De añadir los favoritos? Hay vendedores Que tienen activado Una especie de De oferta automática Para que cuando te interesas Por un artículo suyo Automáticamente Te mandan una oferta Por ese Por ese artículo Más barato Entre un 10 y un 20% Te das pop Versus cable Por 20 dólares 20 euros Está bien Vamos a verlo Entonces Si ya el precio es bueno Y encima Te mandan una oferta Más barato Pues coño Te puede interesar Todavía más Cada vez Nada más Y ahora por 20 Ya hay que Ajustar mucho Aquí vamos a que No les piden Les piden más negativo Mira la cosa Disfrazada No se había visto Ninguna No está mal Vamos a quitarle Que ya tengo Esto Y esto Parece que está Como nuevo Jamás abierto Pone Es buen precio Vamos a meterlo A añadir favoritos Por ver si nos mandan Alguna ofertilla Aquí está Este es el que andaba buscando Aquí tenemos Más morales Del Gameverse Jugando Vamos a A ver Un Boba Fit 20 dólares De varios De agarras No ando muy puesto A ver si Es un buen precio O no Sé que ahora Popcuch ya está Volviéndolos a sacar Los antiguos Entonces Bueno pues Sea una buena opción De echar un vistazo No va Pero eso es Abier Pero sin la caja Nada me interesa Mancine otra vez Hulk A lo mejor este Hulk Está en buen estado Vamos a comprobarlo Picara Aquí tenemos El gusto extraño En llamas Nada Cosa Uy Que chullete Acabo de ver Señoras y señores Vamos a revisarlo Morbius En versión Zombie Es buen precio Drax Drax Muy buen precio También El drax De los cómics Ya empiezan a salir Cositas Vamos a ver Si es uno O los dos Este Vemos aquí Que tiene varios A la venta Tormenta También la tiene Por 20 dólares 20 euros Perdón Y este cíclo Está la caja Y este cíclo Está en muy buen estado Está en muy buen estado Así que como sabréis Este se viene Para casa Luego completó La compra Vamos a ver Este Hulk Qué tal está Tiene fallos Tiene fallos En la caja Por lo tanto Fuera Y esto Dos pops Por 20 euros Ya solo La tor Es fácil Que la encuentres Por más de 20 Y tenemos A Thor Y a Y a la ardilla Los dos por 20 Me choca mucho Ha estado muy bueno Pero he borrado Marvel Fuego pop 10 de 10 Vamos a ver Los favoritos Pero vamos Es un preciazo Tiene más pops Tiene bastantes De ducha libre De Harry Potter Y un Steelbook De Capitano Marvel Pues chicos Que se los diga Pero también Es para cogerlo Este pop De aquí Vamos a A cogerlo Ahora mismo Vale 40 túberas Nada fuera A ver Aquí Bueno aquí vemos Que hay variedad Aquí habría que entrar E investigar O sea que nada Un carnage Por 20 También está bastante bien Cyber surfer Black panther chase Por 20 Ya encontramos cositas Ya veis que hay Cosas muy guapas Otro de estos Un mundo Mirad Un Un Hydro man Pero que es Globin de Dark Que es exclusivo De una convención asiática No está mal Star lord Bueno A ver si aparece Alguna otra cosa Interesante O reseñable Otro Otro carnage Iceman El primero Más morales Hemos visto varios Esto supongo que sea uno O sea los cuatro Vale Cada uno tiene un precio Vale Me parecía demasiado 4 chase Por 20 dólares O sea 20 euros Yo guardo por 20 Bueno pues también Es buen precio Todas las vacaciones Nada más de lo mismo Este pues si Puede ser que sean los cuatro Son todos muy regulares Aquí vemos un Hullbuster Por 20 pavos Hull grande Otro chollete Atentos Atentos Y esta es la última página Vamos a ver que tenemos Por aquí A la bestia De los X-Men Por 20 euritos Ojo Ojo hierba Cuidado barro Que esto es un chollete No está nada mal De estado Gente Hola 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 Que hemos encontrado Un grial Nada minúsculo Chicos Yo me Ha llegado Un al otro día Me ha costado Un poquito más 5 euros más Sigue siendo un preciazo Fijaros A lo que vale Aquí Es el número 21 40 75 43 50 45 50 Nada más que añadir Señoría Os acabo de enseñar Un pedazo De chollo Al que le interese Aquí está Yo nada más No puedo decirle Que la busque Voy a Desconectar A ver Aquí no creo Que haya mucho 132 lotes Pero bueno No Toda colección Tampoco es Precisamente Una Bueno Puede haber Cosas majas Y tal Pero no es No es un sitio Donde puedas encontrar Super chollos Vale Toda colección De Funko Pop Toda colección Es más bien Para Para pillar Archivetes De cómics De eso sí También así Estoy mirando muy rápido Simplemente porque Por ver si me llama Algo la atención Pero Lo normal es que no Un drag A ver 26 Tú verás No O algo un poco así Que me llama la atención A simple vista Pero Lo normal es que no Hay algunos que admiten ofertas Pero veo que hay Bastante Morrayilla Bueno Me quedo Esto no está mal de precio Esto está muy bien De precio Pero me quedo Con esto Por 20 dólares Por 20 euros Esto es una maravilla Se nos va de las manos Cuando ha publicado esto Es que no sé Si hay forma de ver Vamos a ver Qué más cosas Tiene este Este vendedor Porque vamos Tiene cosas De Juego de Tronos De Harry Potter O sea que Persephone Aquí veis los artículos Que tiene De Disney También tiene algunas cosillas Bueno Esto 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 de aquí Es canela en rama Bueno Y vamos a Ir terminando esto Se nos ha alargado Al final una hora Pensaba hacerlo más corto Pero bueno Vemos que hay un montón De De Pops Hemos visto A los chollos Coloso por 10 pavos El O 12 La bestia por 20 Cíclope por 20 El pack este doble De De la Thor Chica Con Con la chica ardilla Y todo en vintage Casi todos Como siempre Vendedores franceses Ponen mejores precios Así que sabéis Echarle un vistazo Yo Ahora mismo Voy a pillarme El Cíclope Porque lo quiero En mi colección Y Y bueno Ya os comentaré Que tal Cuando me llegue Pero vamos No tener ningún problema Con todo lo que me haya Illo llegando Entonces os lo recomiendo Ya sabéis Mañana tendremos Un nuevo directo Os voy a Explicar como Sobrepasar El límite De 22 dólares De 22 euros En Pocucha Para que no te caces Aduanas Varios truquillos Que hay Y como podéis hacerlo Y el resto de semana También tendremos directos Aquí en Twitch Así que Suscribos al canal Si no lo estáis Hacéis Un gran favor Al canal No cuesta nada Es gratuito Y así puede estar al día De todo lo que vamos a ir haciendo ¿Vale? Así que nada Vamos a cerrar Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego